Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano Muy bonito, se ve hermoso y este juego se llama Proto Korgi, haciendo referencia a estos perritos que se llaman Korgis Y bueno, este videojuego es desarrollado por Kimono Games, una empresa desarrolladora ubicada en Santiago de Chile Pues por supuesto en Chile Dice, prepárate para ladrarles a todos, juega como Bullets, un cachorro de clase C, Korgi de combate cósmico Cuya misión es salvar a su ama, una brillante científica secuestrada por una raza alienígena que pretende dominar la galaxia O sea, perros y extraterrestres, mejor dicho, esto va a estar bueno O sea, aquí tenemos el menú de Proto Korgi Y bueno, lo voy a jugar con el joystick, a ver como nos va, vamos a ver si de verdad nos va bien Bueno, ya antes de entrar, veamos aquí los créditos para confirmar que Kimono Games son los desarrolladores de Proto Korgi A ver, a ver, a ver, créditos Kimono Games Team, ahí están, todo el equipo desarrollador Así que ahora sí vamos a darle jugar Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata este jueguito La musiquita, si ya me conquistó Iniciando entrenamiento de habilidades de cachorro Inicializando C.O.R.G.I A ver, cachorro Bueno, dice que con las flechas me muevo Ok Mueve arriba, mueve a la derecha Mueve abajo, mueve a la izquierda Ok Mantén pulsado para más lento Ok, tío Mueve más lento, mantenido pulsado Ok Ah, ok, ok, ok Con X, pulso para ladrar Los ladridos disparan Pulsa X para Ah, con eso le disparo a los enemigos Lo chido es que los disparos son las letras del De wow Wow, 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 wow Ok, dice mantén pulso X para disparar No entiendo, o sea Ah, con X disparo normal Ok Ok, pero entonces cuál es más efectivo Finalizando entrenamiento Ah, ya Eso es Ah, qué chévere Me muestra los controles Ah, ya Ok Ok, a ver Es como los jueguitos estos de naves Pero con la diferencia De que aquí Hay un Ay Entiendo Estas capsulitas que agarro Me dan poderes Me dan habilidades Es como Como estos juegos de naves Pero, oiga Esto Eso es a lo que me refiero Con innovación Con O sea Está muy chévere Porque realmente Yo a este tipo de juegos No me gustan realmente Se los voy diciendo No me gustan Ay Ay A mi perrito le pegaron No, no, no Este tipo de juegos No me gustan mucho Soy Poco fan de los juegos de disparos Así de este estilo Uy, qué chévere disparo También puedo pegarle a las plantas ¿O qué? Wow Ay, las plantas Si disparan Ah, no Es que hay Cosas dentro de las plantas Que disparan Ya me las pillé Ya me las pillé Sí, sí Ah, con Yago Un ataque especial Wow Con el destruyo Mejor dicho Todo ¿Cómo sé cuál es la barra del enemigo? Es la de arriba ¿Cierto? Bueno Como les decía Por ejemplo A mí me parece maravilloso esto Porque Estos juegos Son muy populares Pero yo no soy fan De estos juegos Realmente No soy muy fan Ah Bueno Primera vida Que me hacen gastar What, what, what ¿Cómo que segunda vida ya? ¿Qué es esto? Ah, tengo que estar Ay, no podía Ah, es que esos bordes No los puedo tocar Ok, démosle continuar Ay, ay Cuidado Lentico Ay, no Es que no puedo tocar Ningún borde Básicamente En resumen No No, pero Esperen Ahí sí hay un bug Que me hace aparecer La cuestión es que Estos jueguitos Son muy populares Entre mucha gente Que le gusta como Bueno Poner al límite Sus reflejos ¿No? Pero en mi caso Yo no soy tan fan Especialmente Porque casi siempre Replican El mismo estilo Que es Que es Por ejemplo Disparar Ay, no No, esperen ¿Aquí cómo hago? Ay, es que no puedo Tocar los bordes Pobrecito Eso no hay Decía que por lo general Siempre se replica Se replica Esto de usar Una nave Uy, miren Estos puntajes Ay, miren Desbloqueé Estas cosas A ver Ay, protocol Maker O sea, puedo crear Mis propios mapas Hablar entrenamiento A ver Protocol Ay, miren Y puedo jugar En línea ¿Será que hay Alguien en línea? A ver, vamos a ver Si hay alguien en línea Ah, no Son niveles Que otros han creado Sí Otras personas Wow La gente Sí que crea Mapas Pero bueno Volviendo al tema Les decía Que Que básicamente Este tipo de juegos Son No, en mi caso No son muy populares No, no me gustan mucho Pero Esto Y por el hecho De que siempre Son navecitas Casi nunca Intentan variar Los estilos Y en este caso Me parece muy bonito Porque usan un perro Para darle Darle sentido Un poco a la historia Y darle también Un toque diferente Por ejemplo Las balas Son las letras De guau, 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 guau Que me parecen Maravillosas Pues ya me parece Innovador También los Él la tiene Bueno Igual que las mecánicas De muchos de estos juegos Él pues obviamente Obtiene Un puntaje Obtiene Aparte Técnicas especiales Cuando agarra Ciertos ítems Que hay Por ahí Y hay algunos más Que le dan puntaje Hay otros que Bueno No sé si le curarán vida Porque él al parecer No tiene vida O sea Si lo tocan Pierde Es lo que yo tengo Entendido Hay por ejemplo El lance de misiles No entiendo Todavía el sentido De las zanahorias Ni de las frutas No entiendo Cuál sea el sentido Pero en algún momento Lo sabremos Sin embargo Pues es muy interesante La forma en que Por ejemplo Tiene las habilidades Las combina Y que Aparte Tiene como una habilidad Especial Cuando ya ha acumulado Cuatro Llamámoslo así Niveles De nave Aparte No sé aún Cual sea la intención Pero El que muestre El que los controles Mientras yo oprimo Los botones Me parece divertido No sé si sirve para Ah ya Pasé la dificultad De ese nivel Oh Que chévere Miren Ah Era un nivel sencillito Pero cada nivel También tiene Cada uno de esos niveles Opción Opción de continuaciones Máximas Máximas Aumentadas Personalización De ladrido Oiga Porque desbloqueo Cada vez Nuevas cosas Y eso que es La demo ¿No? Vamos a jugar Otro mapa Jugar en línea A ver Este fue el que jugamos Ahorita Vamos a jugar Este A ver Por ejemplo Este Que se desbloqueen Cosas De que Tenga habilidades De que Tenga modos Creados Creativos Modos creativos Me parece también bonito Esto Me atrae el diseño De niveles El diseño Del personaje Que me parece Muy bonito Me gusta Me gusta Aparte Miren Escuchen la música Por ejemplo Acá hay una Esta es una canción Como japonesa Interesante Se nota que tienen Los desarrolladores Del juego Deben tener Alguna influencia O algún gusto Por lo otaku Así que Genial En todo sentido Este jueguito Está muy atractivo Incluso No solo para Para el público Latinoamericano Sino para Gran parte De De la gente Que le gusta Esto Así Estilo Kawaii O sea Se abre la puerta Para un Me estrelle Contra la pared Para la gente Que le gusta Estos juegos Con estilo Así O sea Más allá Del speedrun De los puntajes Y eso El estilo De juego Lo que ofrece Gráficamente Que es un perrito Que es un perrito En pixelar Pero con muchos Detalles Cuidados A ver De que quede aquí De segundas Uy Le gané a Yuki Aprende Yuki Vamos a jugar Vamos a jugar Otro mapa De estos Creados En línea Ah no Le di jugar A la historia Principal Bueno De pronto Podemos superarla Bueno Vamos a saltarnos El entrenamiento Porque ya sabemos Cómo funciona Y vamos a ver Si esta vez Superamos Nuestro puntaje El wow Está conformado Por la G La U La A Otra vez La U Y el signo De admiración No me ha fijado Ejeje Ay no le puedo disparar Ay Dios mío Hay que conocer Un poco más Las habilidades Que él tiene Para saber En qué momento Usarlas Y con quién Usarlas Uy tan chévere Esta me gusta Uy que chévere Tiene Como armas Telet Uy Que genial El daño Que hay Hijo de madre Y él le puede Ganar vidas O no hay posibilidad Que gane vidas Ay ay Que me tocan Las plantas Aquí si no No les hace Todavía daño Pero ya sabemos Que no podemos Tocar Pero miren No a esta Si le hace daño Esta si le hace daño Uy Pero es que Ah claro O le puede hacer daño A las plantas O a los animalitos O a los animalitos Que hay ahí Pero no a todo Ahí toca mirar A ver Que hace más daño Pero lo bueno Es que me muestra La vida De algunos Personajes Que hay ahí Uy Dios mío Aquí si me toca Ir lento Porque estoy muy Al borde Ay no No pecesillos Uy este ojo Que No Eso no se destruye Con nada Uy Que bien Con esta arma Me está ayudando Bastante Uy Esos ojos Que Ah Ah si los escucho Los tres Que pasa Algo No Nada No se Yo creo que algo Pasaba si se oprimían Los tres Pero Desconozco Que puedo hacer Ay no Cuidado No Sabía que iba a pasar Algo No Otra vez Perdí la vida O sea Ni siquiera Aquí pude Ah no Continuar Esperen que acá Todavía Me queda una vidita O dos No se cuantas Me quedan Parece que Desbloqueé La oportunidad De tener Otra vida Más Todavía no se Cuál es la función De ese perrito Protector Como fantasmita Que el tiene No se si se dan cuenta Pero el tiene Como fantasmita Protector Ahí Que lo acompaña Ay dios mio Ay Por aquí es donde Tengo que bajar No Ay Uy Dios mio Son muchos reflejos Por eso digo Que no me gustan Mucho estos juegos O sea No estoy diciendo Que este sea malo Me está gustando Si no No estaría jugando Todas las partidas Que estoy jugando Pero Pero sigo insistiendo En que yo soy muy malo Para este tipo de juegos Pero le aseguro Que Que un juego como este Me mantendría Entendido bastante Especialmente Si uno quiere Echarse una partida De algo casual No me fijé De algo muy casual Sin Sin Bueno No se como decirlo Sufrí las consecuencias Oiga Por donde debo ir Donde es el camino Ah Es por acá Ay Aquí si deberían Tener un poquito De cuidado De pronto Los Desarrolladores Porque Aunque estas rocas No sobresalen Si me generaron confusión Y pensé Que yo no podía Pasar de ahí Uy Disparan Bueno Al menos Sé que voy a obtener Mayor punta Creo que me quedó Una vida nomás Si Me quedó Una vida nomás Y adiosito Si me muero Adios Ahora toca bajar Si parece que toca bajar Ay no Apáquese Apáquese Si toca bajar Lo bueno es que La pantalla Como que a veces Hay unos puntos En donde te va indicando Como Que es lo que hay que ir haciendo Si bajando Si subiendo O que Entonces también Como que Eso le ayuda a uno A tener Más claro Eso Por ejemplo Aquí yo no puedo Bueno Hay algo que me doy cuenta Es que no puedo disparar Hacia atrás Solo puedo disparar Hacia adelante Eso si me deja Un poquito Asustado Porque en estos casos Por ejemplo Esas plantas Si o si No se pueden destruir Y aquí me toca Seguirle el rimo Ay dios mio No Uy no 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 Pececitos No Uy llegué lejos Pero No se que hacer Porque me metí Ay todavía Me quedan vidas Parecía que de verdad Lo que desbloqueé Me ayudó a tener Otra vía extra Para los siguientes Niveles Solo que me quitan Todas las habilidades Que ya he obtenido Pero la musiquita Está genial No se por qué Pero me recuerda A Pokémon Pero como al Pokémon También De la tercera generación Que es así Ay un jefe Que chévere Sale hasta en Eso no era chino Esto era Espera No se si era un Kanji japonés O era chino Es un jefe Cierto Y yo sin habilidades Bueno ahí me dieron Como unas Uy No no Bueno a ver Vamos a ver como funciona Que habilidades manda Ok El gira Ay por no fijarme El gira Ok El gira El gira Y golpea Ok 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 Ay que mecánicas tan locas A ver Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer Ah ok Disparando A lo loco Ojito loco No 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 Ni lo intentes Ni lo intentes Ni lo intentes Ojito lo Ay pero por qué Se me olvida Que los bordes Son peligrosos Que problema conmigo Vamos a intentar Agarrar esta habilidad No No Uff Ok Pero llegamos al jefe Llegamos al jefe Que es ese ojo Ese ojo Nueva clasificación Frutal 2 ¿Cómo es eso? Frutal A ver ¿Dónde queda? Ok Dice que opción De continuación De máximas aumentada Ok Ah ok Ya entendí El juego está muy interesante Porque A medida que se juega También te dan mejoras Lo que te invita A rejugarlo Y a llegar más lejos Por eso Por ejemplo Ahorita puede llegar Al enemigo Es porque se me aumentó 1 La cantidad de reinicios Máximos Ok Voy entendiendo el juego Y me está gustando mucho Y me alegra bastante Realmente Una gran felicitación Al estudio De Kemono Games Es un juego bonito Tiene gran Tiene gran futuro Como juego indie Como les digo Las mecánicas Son un poco salidas De lo que normalmente Vemos en este tipo De juegos Así de disparos Porque casi siempre Son navecitas Y pues sí Así muy alocado ¿No? A mucha gente Le sigue gustando O sea No estoy diciendo Que sean malos Sino que A veces este tipo De mecánicas También se hace Tan repetitiva Y como tan También repetitivo El diseño Del juego Que hace que Sea como difícil De pronto Como hasta incluso Distinguir los juegos Cambio Por ejemplo Protocorgi En vez de una nave Lo reemplaza por un perro Le da una historia Acá donde Al parecer La científica Está La secuestran Aparte Le ponen Este estilo De anime Japonés Le meten Mechas Le meten Todo esto Que el El corgi es como Un Como un No sé Como un Cyborg Un perraibor Entonces Me da Me da Entender que Que le pusieron Mucho amor Aparte De lo que les estoy diciendo Lo del Estilo así Anime La musiquita Al estilo También anime El estilo Pixelar Las habilidades La jugabilidad También está sencilla Lo de que Si uno avanza Según el puntaje O según lo que avance Le van dando Nuevas Como cosas Más vida Bueno Como mejoras Que el cachorro Puede tener Y le ayudan mucho Pues a seguir avanzando Otra vez en la historia Entonces realmente Está muy bien el juego Que lo sigan puliendo Y por si la demo Nos da ya mucho Mucho del juego Mucha gran prueba Del juego No sabemos cuándo sale Pero Bueno amigos Pues eso es todo Prueben la demo Está en Steam Juego Videojuego Latinoamericano Para que lo prueben Para que lo disfruten Divertido Y entretenido Y bueno Eso es todo por hoy amigos No olviden darle like Comentar Suscribirse Díganme que les pareció Díganme si ya lo probaron Díganme Que les atrae Y bueno Nos vemos en la próxima Bye bye